Sí, bueno, nuestra amada pastora Melo Jacome está concentrada, así como esos jugadores de fútbol se concentran antes de un partido, obviamente ella es una mujer de Dios y que todo el tiempo está delante de la presencia de Dios. Es más, todos los lunes ellos tienen un tiempo de comunión con Dios, tienen un ayuno hasta el mediodía, ellos pasan ese tiempo delante de la presencia de Dios. Hoy entiendo que tienen una vigilia el día de hoy y obviamente está concentrada, está 100% metida en el proyecto y no solamente ella. Detrás de ella hay un grupo enorme de intercesoras, hay un grupo de mujeres consagradas y que obviamente están orando por cada detalle. También en la parte de producción estamos a cargo nosotros, de promoción y producción, para todo lo que va a suceder ese día en cuanto a multimedia. Cámaras, aunque esto, bueno, el tema es espiritual pero sin embargo no está de más decirlo. Vamos a tener tres cámaras en escena y vamos a tener un dron también que va a estar volando por ahí haciendo las tomas desde arriba de la concha acústica. Va a haber una proyección, una pantalla también gigante, va a haber un intro multimedia, bueno, en fin, el evento va a estar totalmente completo en todos los sentidos. Y obviamente desde ya estamos trabajando, tenemos equipos de trabajo con la productora que se va a encargar de esta parte, tenemos conversaciones y demás para poder hacer las cosas de la forma correcta. Como te digo, pero principalmente que hay un tema de oración y espiritual que se está cubriendo a la perfección. Hay un equipo de intercesores, es más, todos los pastores que se van sumando están haciendo incluso actos y reuniones exclusivamente para interceder por el altar de adoración. Así que es todo un mover, ¿sabes qué? Es impresionante. Yo en realidad saludo a los pastores de Puyo, hay de Esmeraldas, ahora de Imbabura que se suman, de Portoviejo, de Malta, es una cosa impresionante. En realidad estoy muy contento con todo lo que está pasando y yo sé que va a ser una jornada extraordinaria.